Un Equinox es un Hack Day en el que hackers de la compañía dan rinda suelta a su imaginación para crear tecnología. En este caso, esta edición pretende tener un objetivo solidario para de la mano de Cruz Roja tener un poquito más de inspiración y pretender dar solución a problemas del mundo real y problemas que Cruz Roja ve en el día a día a través de la tecnología. Cuando nos ofrecieron el reto de Equinox nos pareció fantástico, ya que los voluntarios tecnológicos tenemos que irlo incorporando poco a poco a nuestra organización. Creo que saldrán muy buenos proyectos y todos muy bien valorados para Cruz Roja. Lo que nos encantaría que se llevasen los estudiantes de 42 de esta experiencia es mucho contacto con el empleado de Telefónica y que se den cuenta del valor social que detrás de Fundación Telefónica con estas acciones de voluntariado, con Cruz Roja, con el CDO y de toda la potencia de estar aquí ubicados en Distrito Telefónica. Porque al final lo que 42 les ofrece, más allá de estudiar por supuesto programación, es esa capacidad de desarrollar todas las competencias transversales que está demandando el mercado laboral y de poner también su granito de arena a generar impacto social con tecnología, que es lo que están haciendo en este Equinox. Esto es un gran ejemplo. Hoy tenemos a 140 personas ayudando a la Cruz Roja a digitalizarse y ayudando con su programación a tener buenas ideas y a vivir en un mundo mucho más conectado. Gracias voluntario.